Estadio San Martín, donde Callao, digo, donde Boyce, convocó un buen marco de público. Este Boyce le hizo las cosas difíciles a San Martín. Me conmueve la banderita de atrás, son muy simpáticas las banderitas. Ahí está. Parece banderita de inicial, de colegio. Y Miguel Company planteó un partido como para aguantar al equipo del Maño Ruiz. Los primeros minutos de todos los partidos de Boyce son buenos siempre. De ahí se va cayendo, ¿no? Y después Boyce, caída libre. Elías, que le pega derecha. Ahora, sorprendente lo de San Martín Gonzalo en lo físico, ¿no? Porque San Martín ha tenido que jugar... Muchos partidos, cinco, creo. En la altura, viaje tras viaje. Roberto Silva, reemplazó. Físicamente hoy día lo pasó por encima de Boyce. Así lo vio, ¿no? Mira, Company, cómo envejecido, ¿no? Desde que asumió el Boyce. Se le han venido los años encima. Parece una abuelita y una cosechalina, ¿no? No, bien el look ahí, Miguel, ¿ah? Todo el tintán se le ha ido. Bueno, está por el look en las canas. Está bien, está bien, está bien. Todos pasaremos por ahí, Gonzalo. Tú estás más cerca. A ver, acá. ¿Está en fuera de juego o no? Parece que no. Y después sale una mano. Pero claro, primero se sanciona el fuera de juego, digamos, ¿no? Cuando parte la pelota, se sanciona primero el fuera de juego. Estaban juntos, ¿no? Sí, no sé, me quedan serias dudas. Bueno, en todo caso, el árbitro Iván Chan no sanciona. Le hace caso a César Castillo. Va Cuevas, el arquero. ¡Cuevas, Cuevas, Cuevas! ¡Ay, Cuevas! Pero igual este chico está jugando muy bien. Para mí, la revelación del campeonato. ¿Por qué San Martín puede correr tanto? Porque tiene un buen preparador físico y los jugadores son profesionales. Así es simple. No, yo te diría otra cosa. Porque San Martín hace un estudio, hace un estudio físico, lo ha hecho últimamente, para determinar, así como hizo la rotación el año pasado la U, para determinar quiénes están aptos para jugar y cuántos minutos. Ahí está Inostros adelantado. Y hay un poco el por qué corren tanto, ¿no? Pedro García. Corren como deben, digo. ¡Ay! Grita una tía ahí. Una tía del Bois. El cabezazo de Pablo Vitti. La tía Cacela, puede ser. Y no llegaba el gol y se iba el primer tiempo. A ver, otra vez, la tía. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Nacho, vamos! Y Nacho... Nacho, querían driblearse a todos. El country infartante, ¿ah? Bueno, la resolvió bien. En vez de meterle un puntazo de una, se complicó Nacho Drago. Pero al final se lo ha ido. Vamos a la segunda parte, donde hoy le pasó lo que... Entró Juan Carlos Marino. ...que usualmente le sucede, ¿no? Aquí Joseph Muñoz, que pone el pecho, la pelota pega en el poste. Con ayuda del poste, ¿no? Y otra vez Cuevas. Ahí va el chato Cuevas, que esta vez le pega de zurda. Pero era el segundo palo, Cuevas. Igual, por las dudas, el arquero mete la mano. Del tiro de esquina va a llegar el tiro de Pedro García. Se libera de la marca, Fretes. Y miren, qué buena definición. Golazo del paraguayo, Walter Fretes. Ahora, en mérito de San Martín, es un golazo. Pero cuánto gol de pelota parada le hacen al Bois, ¿no? ¿Cómo pierde las marcas? La otra vez... Aparece solo, atrás, mira. Miernes calcula mal. Y Fretes define muy bien. Qué buena definición de zurda. Una volea perfecta. El peor escenario para Bois, porque tenía que salir. Ya no había esa dinámica. Es un equipo de buen pie, Bois. Aquí está. Pero tiene que cambiar de ritmo, Bois. Tu engreído, várate. Bois tiene que cambiar de ritmo. Y al final, Miguel... Mírense pase. Bueno. Del churri Nostrosa. Pedrito García. Lento para correr. No es maratonista, no es velocista. Pero tiene precisión y tiene inteligencia, ¿no? Joey Nostrosa, un jugador al que tú no valoras. Germán Alemano va a entrar junto con Ricky Pérez. Y también Mario Gómez. Este es Pablo Vitti, que va a sacar el zurdazo. Y el arquero Drago, ante los gritos desesperados de la tía. Un momento dramático para Bois, porque como te decía, tuvo que salir Bois y se desprotegía. Parecía que llegaba el segundo Silva. Se lo come abajo el arco. No, era difícil. Sí, venía con fuerza la pelota, ¿no? Aquí la hace bien Michael Guevara. Saca rápido. Así. De punta para Garate. Pero hoy día Garate no le metía gol de al arco iris. Acá hay un enorme mérito de Butrón, ¿eh? Ronald Quintero se está listo para ingresar. Chang le dice a Vitti que se vaya por atrás. Y Vitti no le hace caso. Le saca. Chang le saca la maría. ¡Uy, uy! Y ahí hay un topetón. ¡Uy! Hay un roce. Pechito con Pechito. Y Chang le saca la roja. Escúchame, no le saca dos a María, le saca roja directa, ¿no? A María acá la primera, por eso. Después lo pecha. Ahora, para mí tampoco es un drama. Tampoco es como para decir, como lo que le pasó a Leao Gutrón alguna vez. Pero le saca roja directa por la falta de respeto. O sea, por lo menos son dos fechas, ¿eh? Mínimo son dos fechas. Vamos a ver, penal de Callens contra Cueva. Si no son más fechas, ¿eh? Esto sí fue penal, ¿no? Sí, acá cierta, acá cierta. Callens. Se equivocó horrible Callens. Sí. Y acá le da a Cueva, que encuentra bien el penal. Y Roberto Silva, a los 41 minutos del segundo tiempo, sentencia el partido. Otra tía, esta es la de San Martín, que la gritó. Bueno, lo cierto es que San Martín ya acabó. Yo creo que es la del Boyce, que se volvió loca. ¿Entré el cruce? Pero cuando el escenario se le ponía a Boyce, no, accesible con el hombre y demás, ¿no? Sí, ahí falla Callens. La defensa del Boyce.